Lentamente la nariz baila sobre su perfil Sueña feliz Baja el pecho que deseó Los botones de sopor Desenredó Tú sabes bien No quieres amar Quiero saber Si es sólo una razón Para ocultar la soledad Sobre el vientre descansó Un respiro resbaló Luego cayó Mariposa que soñó Que un respiro la besó Se sonrió Se sonrió Tú sabes bien Lo que es amar Tú sabes bien Una falsa razón Para ocultar la soledad Tú 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 Señal Tú 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 Primera viene y va, siempre viene y luego va A veces en la tarde cuando salgo por la calle me pregunto en dónde está Y cuando somos fuertes nos devora el temor de seguir Cuando soy más débil A veces, a veces, a veces, a veces El curso en los días lleva la melancolía como las olas de mar Como las olas de mar Algunos días si testigaña atormentan tu armonía Pero con la calma se van Y cuando somos fuertes nos devora el temor de seguir Cuando soy más débil A veces, a veces, a veces, a veces Yo soy más débil Mi vida entre fotografías se guardan y se olvidan Mi vida entre ellas You know I dream in color And do the things I want You think you got the best in me Think you've had the last laugh Bet you think that everything good is gone Think you left me broken down Think that I'll come on and back Maybe you don't know me cause you're dead wrong What doesn't kill you makes you stronger Stand a little taller Doesn't mean I'm lonely when I'm alone What doesn't kill you makes you brighter Put steps even lighter Doesn't mean I'm over cause you're gone What doesn't kill you makes you stronger Stronger Just me, myself and I What doesn't kill you makes you stronger Stand a little taller Doesn't mean I'm lonely when I'm alone You heard that I was starting over with someone new They told you I wasn't moving on They told you I wasn't moving on over you And think that I was starting over with someone new And think that I'd come back I'd come back swinging You tried to break me but you see What doesn't kill you makes you stronger Stand a little taller Doesn't mean I'm lonely when I'm alone What doesn't kill you makes you brighter Put steps even lighter Doesn't mean I'm over cause you're gone What doesn't kill you makes you stronger